Permanece en el campo y asegura así lo que frutos de su trabajo logra en cada cosecha. Siempre a la expectativa de cómo incrementar las producciones, este hombre alcanza niveles productivos en tierras que con el manejo de la ciencia y la aplicación de técnicas agroecológicas supera los quintales por hectárea. Hoy tenemos maíz para cosechar tierno y cosechar seco, tenemos arroz, tenemos sembrado plátano también, plátano extradenso, plátano burro también, una hectárea y estamos experimentando que estamos comprometidos con el gobierno y el partido de sembrar siete hectáreas de plátano extradenso antes de que cierre julio. El café, como bien te decía, ya está ahorita en un despunto ya bueno, su quinto año ya de sembrado, esperamos coger más de 350 latas de café en esta campaña. En su empeño por incursionar en otros cultivos, ahora pretende experimentar con la soya. Experimentando también en la soya, que le aporta nitrógeno, fósforo y potasio a los suelos, altamente productivo que tenemos nosotros, que nos lo necesitamos también para el tabaco. Quiere decir que en el tercosecha usamos la canabalia para mejorar el suelo y en el caso de la soya para mejorar el suelo también obtenemos la soya, que la tenemos comprometida con pienso o sin fuego. Otro aspecto que lo distingue es la entrega al mercado, consumo social y la ayuda permanente a organismos y organizaciones de la municipalidad. Pues para bien, Alcides administra una finca que le llama el porvenir. Guillermo Martínez López, Notisur. Gracias. 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 Gracias.